Muchas gracias, Presidenta. Señorías, hoy quería llamar la atención sobre dos de los acuerdos sometidos al criterio de esta Cámara, acuerdos que ya han sido comentados anteriormente. En primer lugar, sobre el protocolo de adhesión de Montenegro a la OTAN, decir que respetamos que un país soberano como Montenegro tome las decisiones que tenga que tomar en el marco internacional, pero sí que queremos llamar la atención sobre la necesidad de replantear el enfoque noratlántico, o mejor dicho, noratlantista, de nuestra defensa. Como saben ustedes, hay un programa para la expansión de la OTAN hacia el este, un programa que consideramos claramente guerrerista y muy poco amigo de la paz en Europa, pero es que además estamos en un momento en que la OTAN aprueba, con el voto a favor del Gobierno de España, un aumento de los presupuestos militares nacionales hasta el 2% del PIB. Aproximadamente ello supone para España duplicar el presupuesto militar. ¿Por qué no lo dicen a la cara, señoras y señores del Partido Popular, a todos los españoles que quieren ustedes duplicar el presupuesto militar de defensa? Díganlo, sean valientes, no tengan miedo, digan la verdad. Respecto al segundo tema que quería comentar, el acuerdo entre España y Arabia Saudí, que también se ha comentado en esta Cámara ya, lo primero que hay que decir es que el Gobierno y sus socios, tanto Ciudadanos como PSOE, pretenden ratificar un acuerdo que arroja más sombras sobre una relación oscura con un país oscuro. Un acuerdo que cubre con un velo de vergüenza los negocios militares que proliferan gracias a la amistad que determinados altos prevostes del Estado mantienen con la monarquía saudí. Esta monarquía está en las antípodas de los derechos humanos. No puedo hablar por falta de tiempo sobre el trato medieval a las mujeres o sobre la espeluznante cifra decreciente de ejecuciones, pero sí me voy a referir a los ataques sistemáticos contra la población civil en Yemen, que según Naciones Unidas arrojan ya, hablan de estadísticas de unas 75 personas, la mayoría civiles, muertas al día en este conflicto. Yo les quiero preguntar, señorías del Partido Popular, ¿cuántos de estos muertos, cuánta de esta sangre se ha vertido por el uso de material bélico español vendido a los saudíes? ¿Qué grado de complicidad en estos asesinatos, porque son asesinatos, es achacable directamente al Gobierno de España? Mejor no saber, ¿verdad? Para eso firmamos este tipo de acuerdos, para no saber. No voy a citar tampoco los artículos sobre la ley sobre control de armas o sobre el código de conducta, no me da tiempo, pero sí quiero mencionar la regla de oro del Tratado de Comercio de Armas que firmamos y ratificamos durante el Gobierno del Partido Popular. Al arrojar opacidad, será imposible realizar una evaluación de riesgos de violación de derechos humanos, tal y como se exige en esta regla. Al contrario, este acuerdo se firmó exprofeso para mirar a otro lado. Es una vergüenza, señorías.